Tu eres el Rey Con tu poder y autoridad Venciste al enemigo Hoy mi gloria en tu victoria está Y con tu excelsa autoridad Has declarado tu verdad Tu gran poder has hecho del Señor Tu eres el Rey Eterno es tu reino Tu eres el Señor Y tu has vencido Oh mi Dios Te alabamos Tu eres el Rey Eterno es tu reino Tu eres el Señor Y no damos gloria a nadie más Tu eres Dios Con tu poder y autoridad Venciste al enemigo Hoy mi gloria en tu victoria está Y con tu excelsa autoridad Has declarado tu verdad Tu gran poder has hecho del Señor Tu eres el Rey Eterno es tu reino Tu eres Señor Y tu has vencido Oh mi Dios Te alabamos Tu eres el Rey Eterno es tu reino Tu eres Señor Y no damos gloria a nadie más Y no damos gloria a nadie más